Tienen 80 razones para celebrar San Valentín. Justo y Lucía, un matrimonio de Cáceres, llevan todo ese tiempo 8 décadas casados. Ambos superan los 100 años de edad, pero aún recuerdan con nitidez cuando se dieron el sí quiero. Él solo ha tenido ojos durante 80 años para ella. En todo este tiempo, ella tampoco le ha soltado de la mano. Lucía y Justo son una de las parejas más longevas de Europa. Y pese al tiempo, aún se acuerdan de este día, el de su boda, el 2 de septiembre de 1932. Justo tiene la sonrisa picara de un niño, pero en abril cumple, lo demuestra su DNI, 105 años. Lucía tiene 101. Los que les conocen aseguran que su secreto es complementarse. Son de dos carácteres totalmente diferentes. Mi abuela tiene mucho genio y mi abuelo, pues, soporta todo lo que haya que soportar. De su unión han nacido cuatro hijos, seis nietos y siete bisnietos, pese a la edad. Y los lógicos achaques no dejan de tener sus detalles de cariño. Viene la abuela, que se levanta él de la silla y la cede de su sitio para que se sienta en otro lado. Aquí, en Val de la Casa de Tajo, si hay una palabra que defina la relación entre Justo y Lucía, esa es la palabra estabilidad. La pareja no ha abandonado el pueblo ni tampoco esta, su casa, la que han ocupado todos sus años de matrimonio. Un día a día sencillo y sin lujos, pero con un gran tesoro, un amor para toda la vida. ¡Suscríbete al canal!